David Collado ha sorprendido, digo, ya realmente el tiempo se le estaba yendo y hoy... Pero de cierta forma sorprendió también. Sí, hoy a las seis de la tarde termina el plazo ya de los partidos para presentar oficialmente... La prórroga. ...a sus candidatos. Sí. La prórroga. Qué buena la aclaración. Porque el plazo terminó. Sí, el plazo terminó. La prórroga termina hoy a las seis de la tarde. Yo creo que es parte de nuestra desorganización en el PRM principalmente, que es el partido que falta muestra desorganización, muestra desorden en los políticos en el país que haya tenido que darse una prórroga. Y por su lado, David Collado, el alcalde del Distrito Nacional, anunció que no buscará la reelección en ese ayuntamiento en las elecciones de febrero del 2020. Ahora, ¿por qué un alcalde tiene que...? Sí, pero él dice que no hay acuerdo, él no tiene ningún acuerdo para ya ocupar ninguna posición política. No, él no tiene propuesta. Él va a preparar su proyecto político para cuatro años, en los próximos cuatro años. Pero dentro de un puestecito era bueno. No, él quizás, quizás él... Recuerda que él fue, el alcalde, él fue inscrito por el Partido Reformista y apoyado por el PRM. Sí, David Collado fue apoyado por el PRM, pero inscrito por el Partido Reformista. En las pasadas elecciones, donde ganó, bueno, aquí fue un caso bastante extraño el de él, un caso excepcionante, excepcional, donde este señor en apenas un mes y pico le ganó a Roberto Salcedo. ¿Verdad? Ya venía desgastado Roberto Salcedo, aspirando a un tercer periodo. Sí, él dijo algo importante, dentro de las cosas que dijo, que me llamaron la atención a mí. Poderosamente. Muy, sí, sí, la verdad que sí, que es bueno compartirla con los amigos televidentes. Muchas cosas interesantes, pero oigan esto, que dice este señor, David Collado. Dice aquí, en una locución que dirigió a la Nación por televisión y redes sociales, el alcalde defendió la pulcritud con que ha manejado la alcaldía. Dijo él, me siento bien, ya que hoy me puedo parar aquí frente a ustedes y decirles que he gobernado la ciudad con transparencia, con honestidad. No he cargado ninguna habitación de hotel, ni viáticos, ni pasajes aéreos a la ciudad. De igual forma, ningún familiar mío ha sido beneficiado por mi posición, ni siquiera con una flota de un celular. También dijo que nunca se ha aferrado a los puestos. Los cargos son transitorios. No deben ser el propósito, sino un medio, una etapa en lograr un propósito. Entonces, planteó el alcalde. O sea, ¿qué significa esto, señores? Oigan, oigan bien, cuando él dice que no se ha cargado una habitación, significa que no ha viajado, no ha salido nunca, tanto dentro como fuera del país, y le ha cargado esa habitación a la alcaldía. Él lo ha pagado de su salario. Es lo que él quiso decir. Y que no benefició a ningún pariente, hermano, primo, sobrino, esposa, tíos. Si él lo está diciendo así, sin preguntarse, sin estar en campaña. Y además, no optó por una reelección en la alcaldía, a pesar, según él, de contar con un 80% de simpatía. Y de eso no hay duda. Sí, sí, realmente no hay duda. De eso no hay duda. Y es una decisión que nos sorprendió a todos. Sorprende, nos lo encontramos extraño y no entendemos, pero cuando uno analiza entonces de manera tranquila, uno entiende algo que hemos dicho anteriormente, los puestos no son eternos. O sea, no es de la persona. El puesto no es de la persona, inclusive aunque lo haya hecho bien. Exacto. Aunque lo haya hecho bien. Es que ese es el deber. Usted sale y que entre otro y vuelve y entra y hace, pero no tiene que quedarse ahí obligado cuatro años y cuatro años más, porque se considera a veces un puesto político como una mina de oro. Y después que yo la encontré, esa mina, entonces debo mantenerla a toda costa. Haga bien el trabajo o no. Y no es así. No puede ser así. Y el caso más, el ejemplo más grande que tenemos son los diputados. En el país los diputados creen que después que ganaron deben ser diputados toda la vida, hasta que aparezca la oportunidad de ser senador, hasta que aparezca la oportunidad de, aunque no hayan hecho nada. Y eso sorprende lo de la vida. Sí, en los casos de los legisladores, no es nuevo de la República Dominicana. También lo vemos en países como en Estados Unidos, Pablo. En Estados Unidos hay legisladores que tienen 30 años. Sí. Ahora, son legisladores que funcionan. ¿Qué hacen? Y que trabajan. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el costo del pueblo de esos funcionarios, de esos legisladores? Porque ese es otro punto. ¿Cuánto nos cuesta al pueblo cuatro o cinco periodos de diputados que no hacen nada? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Que nunca han introducido un proyecto de ley al Congreso. Y si acaso, porque, ah bueno, introducen un proyecto de ley a veces tan vago, tan superficial, que ni siquiera se presenta formalmente. O sea, que hay un tigueraje también. Tuvimos un legislador nosotros en Santiago, que creo que en cuatro años fue, no sé si fue cuatro veces al Congreso, que fue el fenecido Radamés Fermín. Radamés Fermín. Sí, sí, y eso aquí es muy común. Y así hay muchos también. Es muy común. Y repito, los puestos no son de la gente, no es de una persona. No, porque él lo ha hecho bien. Bueno. Es que él fue electo para que lo hiciera bien. Para que lo hiciera bien. No fue para que lo hiciera mal. Exacto. Porque ese es otro problema. Aquí, cuando... Fue electo por cuatro años para que lo haga bien. Aquí hay una cultura. Ya sé. Aquí hay una cultura que cuando usted está en un puesto, en este caso un cargo público, y usted entonces comienza a asfaltar una calle, comienza a construir una escuela. Dicen, Javier es un alcalde bueno. El benefactor. Porque está construyendo la escuela y está asfaltando las calles. Y yo me pregunto. El benedicto. Y yo me pregunto, ¿y por qué Javier no hizo eso antes de llegar al puesto? Exacto. Ahí sí hay que aplaudirlo. O sea, hay que reconocerle y alabarlo. La pregunta del por qué, porque no necesariamente alguien puede antes del puesto de hacer cosas. No, no, usted puede. Pero ahí sí fuera aplaudirle. Exactamente. No, pero hay personas que tienen dinero. Ahí nosotros lo decimos aquí. Miren, tal empresa, tal empresario, tal fulano hizo una calle en un lugar. Lo decimos aquí. Claro. Solamente con que nos manden algo lo decimos y lo resaltamos. Claro. Ah, que fulano hizo una calle, tal alcalde hizo una calle, tal alcalde tapó un hoyo. Eso no se aplauda, ese es el trabajo. Hay un presupuesto para eso. Claro. Además, usted fue electo para resolver o buscar soluciones, mejor es la palabra. Para buscar soluciones en las comunidades. Usted fue electo para eso. Incluso, yo fuera alcalde de una ciudad. ¿Te estás aspirando? Por ejemplo, no, todavía no he tenido la oportunidad. ¿Tiene hasta las seis de la tarde usted para...? No, ya no, ya el tiempo... Para mí me puede dar un mes más. Un mes más. Sí. Y no aplico. Acuérdese lo que pasó con uno en un mes y pico. No. Le ganó al presidente de su partido. Sí, pero... No, nadie sabe. Todos los días no... En un par de horas se puede hacer mucho, una disputacióncita y... Eso es como pegarle al otro. Ay, bueno. Ya lo dije. Dele. Pero, óigame, señores... Si usted fuera alcalde. Si yo fuera alcalde y a mí me eligen, ¿verdad? Como alcalde. Yo estoy para eso y eso no significa que yo sea el mejor alcalde. Claro, no. Ni nada, no. Es que ese es mi trabajo, es mi función. Y aquí queremos estar haciéndole reverencia a un presidente, a un ministro, a un diputado, a un alcalde, a un senador. El diputado no necesariamente tiene que hacer bienes sociales. No. Pero reciben tanto cuarto y uno dice, bueno, pues haz algo ya que no eres un legislador. Ahora, cuando yo...